Bueno, esto, yo puedo comentar que aquí, bueno, se la me la voy a estar ahí bebiendo Eh, ¿por qué? Que yo puedo comentar que aquí, bueno, se la me la voy a estar ahí bebiendo Hola, ¿por qué? Hola, se tiene que sentir, yo quedo aquí yo como un pardado ¿Por qué? Porque esto se lo sabe la peña, tío Mi padre es el sol, mi madre la luna Mi hermano es el viento, mi planeta tierra, mi cura Mis únicos hijos son las frases que me invento Y mi mayor regalo es vivir en este momento en el que siento que callar es un pecado capital En la capital del pecado me quieren que habita Y aunque quisiera criar a mis hijos en un muerto de hadas Sé que el mundo se acaba y no les quedará nada Serán ratas y la cloaca les maltratará La ciudad clavará su aguja y nadie aplacará el odio que les empuja No habrá nada, solo brujas, mientras los niños ricos viajarán en su burbuja Delujo de arrogante infalible Yo vengo de un lugar donde decir al que triunfar es imposible No ha hecho otro jugar en la jungla jugando a ser libre No ha hecho otro jugar jugando a juzgar al que junta infacible Esos MCs están increíbles cuando escriben No, no hacen ciencia, no describen lo que viven Solo calcan actitudes de alguien que quieren ser Mientras mi mente representa poder como un líder Capaz de ver el castigo en la traición de un amigo Os digo que fuera hijos de puta, solo miran su ombligo Bordes que corren sobre el borde constantemente Haciendo que engorden sus puertas corrientes Poniendo su mueca más seria e indiferente Al ver que el indigente saca su miseria de acera de enfrente Ya no me asombro de ver a los mismos Revolviendo escombros, les veo llevar su orgullo a hombros Luchando contra el sistema que os corrompe Mientras idiotas sin nombre solo hablan mierda Y se esconden en la calle Donde niños de ojos rojos fuman verde en callejones Siempre me llenos en valores Su materia gris en blanco Futuro regla augura Mientras la lluvia purpura ahoga sus ilusiones Yo me miré al espejo con los ojos de quien me odia Y me sentí un porco Porque todo es psicológico, no es tetológico De buitres y camellos, de perros hambrientos Esperando el momento de morder mi cuello Pero no por ello callo ni me rayo ni huyo El murmullo de un listillo no me destruyo Solo me instruyo lo cierto Como que la fieja demuestra que Dios ha muerto Cierto como el fuego abierto en gaza y disfortánea Cierto como el vermice moviendo tu montaña Sacándola de España Aquí es donde está mi reino Yo también quiero un trole lleno Tus hijos no van a clases porque escuchan nada Pero negro es un padre Y sus hijos no escuchan nada porque necesitan Las de suyo es tu argot, se burlan de los snort No son robots, víctimas del complot, de la super pop Y toda esa mierda, fashion beat Niñatas que mañana matarán por hacerse un lit Esa es la educación que da y me desespera Y lo plasmo en un papel O me lo tomo con humor como del chapé Chape más de una boca, aunque callar también es gratis En la ciudad muchos me ven como un iluminati Con otros mi relación es la de un yankee Yo ir aquí, la vida es así, yo hasta el fin tranqui Tú con tranquilo afín como poderos de machín triste Tu destino es el que tú elegiste Impuestos a reflexionar sobre la vida de los mal Mira, el final es para todos, yo